Este, si ven este video es porque estamos a punto de iniciar aquí en Chilcoautla, aquí está Israel, Jóvenes por Chilcoautla. Bueno, ahora Rucos por Chilcoautla, ya somos papás por Chilcoautla, ya todos los que iniciamos en el grupo de jóvenes, ya todos somos papás. Muchas gracias a ti Luis por haber venido, a todos tus seguidores aquí están. En breves momentos ya tendremos lo de la exhibición de los papalotes. Te invito a que vayamos al atrio de la iglesia. Ahorita vas al recibimiento, les van a poner unas cuelgas, hay un ritual de los Chitas, que son un grupo de danzantes de aquí del municipio. Y se van a poner unas cuelgas, entonces te invito a que vayamos. ¿A qué hora? ¿Ya? Sí, si quieres, ahorita que como es la combi nos vamos para allá. Nos vamos para ir caminando. Sí. Ah, para no mover. Está aquí a tres minutos caminando. Ah, bueno. Y ahí vamos a las instalaciones de la feria, lo de la Granada. A dar una vueltecita para... Una vueltecita. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Claro que sí. Déjame moverla con mi cabaña. Aquí están mis amigos que traen la casita de los 45 mil pesos. Qué chulada. Aquí están los de Kitschik Kombi. Los que van a ir hasta Alaska y Argentina que traen sus almohadas de Kombi. Qué belleza. Qué belleza. Qué bonita. ¿Esto van a ir vendiendo en el camino? Sí. Esto es lo más mexicano que he visto. Para vender en el... Ah, mira el Chavo del Ocho. ¿Saben qué? Les voy a dar un consejo. Allá en el sur, en Panamá, en todos países, la gente sigue mucho las cosas del Chavo del Ocho. Los chipotes chillones, todo eso. Si llevan de esos, los van a vender como pan caliente. Porque nosotros nos lo pedían. Chipote chillón. Ya los tengo. ¿Sí? Ya tengo hasta chapulines colorados. Deja, voy a manejar esta... A ver, Julián, agárramelo. ¿Qué le parece? Aquí están con Exus, miren. Se vino del Gabacho porque él sí tiene lo que tiene que tener. Se vino de Estados Unidos. Ahorita lo voy a mandar con este Fernando Concundo. Ellos vienen de Caléxico, California. Regresamos con ellos. Cruzan la línea por la Sentry. Ellos son ciudadanos. Ah, mira, está Fernando. Fernando, este chavo se vino de Atlanta. Sí. No tiene... El güey se salió sin papeles. Quiero que en tu maleta lo eches. Ok, perfecto. ¿Por dónde quieres ir? ¿Por la línea o por la Sentry? Por la Sentry. Por la Sentry, 15 minutos. Te va a costar 20 mil dólares la pasada. ¡No, no, no! Aquí lo que sobra es billetes. No, no, amigo. Me está dando precio de amigo. Aquí lo que sobra es billetes. Por eso. Vamos, tomámonos en la conventoraña. El cliente, anda. En esta recorrí el estado de Hidalgo. Vente, Nexus, aquí. Nos vamos a ir para el gamacho en esta madre. La vendí en 4 mil dólares. Y el Nexus, no me la quieren regresar. A ver, Nexus, para que lo vayas grabando ahí adentro. Yo no sé por qué Dios le dio pies, si iba a andar de culo. A ver si la hayas. ¿No hay nada allá atrás que choque? No hay nada, no hay nada. Luis, por favor. ¿Por qué no? Así. Ya no le sabe, Luis. Ya no le sé esta madre. Ya se lo olvidó. Ahí está. Compacta. Vamos a darle una vueltecita. Mejor dásela al Julián para que nos grabe el güey y se vea la combi. Julián. Julián. Julián, ¿dónde anda? ¿Eh? El grave es para que se vea la combi. Órale, va, va, va. Vamos a dar una vuelta así. Vamos para los deliste. Él trabaja en eliste. Soy hermano del pirata. Hermano del pirata, sí. También anda. Ah, pues porque también le gusta. No, no. ¿Le va a la América? No, ¿qué pasó? No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, en esta combi yo hice un recorrido por Hidalgo. Se la vendí a Nexus. Él estaba en Atlanta y me la compró. Y me da gusto porque se le quedó a alguien que conoce el proyecto y que realmente la valora. Recientemente ganó un premio, ¿verdad? Esta combi, irónicamente, es la más barata que yo he hecho. Me costó poco dinero, la hice con materiales reciclados y ha ganado más reconocimientos y más miradas que los jeeps, que carros que he gastado un dineral. Aquí se comprueba que lo original, lo raro, es lo que realmente vende. No es lo caro ni lo lujoso, sino lo original. Y me da gusto que se le haya quedado a Nexus. Ya le dije, cuando ya no la quiera o algo, que me contacte y yo se la compro. Y si no, yo haré otra más chingona que esta. Ya la tengo. Ya doy en casa de Hidalgo que recorrió Hidalgo. Déjame bajo, Julián, para mostrar el changarro. Es puro reciclable. Es puro reciclable. Oye. Échale, papá. Miren, vean ustedes, aquí todavía tiene sus cosas originales. Nexus es la marca de este chavo que tiene su compañía de detail ahí en el gabacho. Me encanta. Y miren, pues aquí están todavía algunos logos que dejamos. Patrocinadores que en su momento me acompañaron en este peregrinar. Vente, Julián, para que vean. Los logotipos. Lo que le dejamos aquí todavía lo conserva. ¿Es para el agua? ¿Es para el pulque? La leña. La leña que traíamos. El coach. Miren ustedes, es una combi, pero es rarísima. Yo con esta me quería hasta la baja, pero alguien me dijo que tal vez los federales no iban a dejar por las modificaciones en una pista. Pero bueno, yo siento. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Yo iba a tener un troque hasta allá y allá la bajas. Ya eres conocido. Allá en La Paz, ¿verdad? Allá en La Paz la bajas. ¿Cómo se vería ya cuando allá por La Balandra? No, ¿qué estás haciendo? Ibas a hacer lo mejor que iba a haber ahí en el barrio. Imagínense ahí con una canadiense al lado. ¿Ves? 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 Nuestro logo de Radio Mojar. El logo que ha recorrido todo el país. Aquí está Quique Morales también. Raymanía y Nexus. Este me lo dio el señor en Querétaro. Que este era como el filtro de un troque. Y esta es ahora la chimenea de la estufa de la camioneta. ¿Qué te parece? Está bien bonito. Es algo súper especial. ¿Sabes cuánto la vendí? Sí, pues nos la llevaron hasta allá en el video. Dije, ah, se fue y estaba bien bonita. Era para tu colección. La vendimos creo que en 4,000 dólares. Cómprala en 8. Púrala en el museo. Cómprale en 8 y púrala en el museo. Ahí está, con la American Express. Ahí está. Le necesitan hacer un museo. De tus carros. No, mire. Luis. Gusto de saludarte y conocerte, hermano. El gusto es mío. Échale ganas. Ya te espero para que todos sepulten. ¿Vienes allá del centro? ¿O te voy para allá? Estamos con Alberto. Bueno, les mando un saludo a toda la banda. Me da mucho gusto estar aquí con todos los que vinieron desde La Baja, del Estado de México, Puebla, Veracruz, de Chilangolandia. Apenas va a empezar el evento. O sea, ya llegó gente, pero va a empezar a las 2. Tienen una hora y media para venir. Vamos a sacar nuestro puesto. Y a las 10 primeras personas que vengan y me muestren la captura de este video, les voy a dar una botella de una bebida que se llama Posh, que traje de Chiapas. Es un destilado. Mira. Que es como si fuera un mezcal, pero suave. Es un destilado de pulque. La gente no sabe, pero hay destilado de pulque. Que eso no raspa como el aguardiente, como el tequila, que ese cuervo y esas corrientadas, sino que este es suave, pero te pone loco. Así que saludos y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!